Oye, te canto esa canción Tal vez se lo merece Pienso al suelo mi furor Para explicarte mejor Algo que tú no entiendas Que te has creído de mí También yo soy importante Nuestra forma continuar Lo que a ti ya ves A medias de gases Hoy nada quiero de ti Si fuiste tú la culpable Porque eres el superior Pero es que ante Dios No somos iguales Confieso que de ti ya me cansé Hoy te dejo libre Estoy curando mi herida Ya ves que en el alma en mi vida Tú no eres una única Y el amor con otro se olvida No te recordaré nunca Ay, yo Ya fue mi amigo Miguel Hombre, serios y malicia Vámonos Que te has creído de mí También yo soy importante También yo soy importante Hoy te dejo libre Hoy te dejo libre Hoy te dejo libre Estoy curando mi herida Acá Eres presumida Acá Ya ves que en el alma en mi vida Tú no eres la única Y el amor con otro se olvida Que te recordaré nunca Ya ves que en el alma en mi vida